Gracias Corey, fíjate que estoy con los creadores de esta gran agrupación Expreso Hoy les rendimos homenaje con todo cariño y respeto Y estoy con Walter y con Ramiro, que son los hermanos Ayabiri, creadores, reitero, de esta agrupación A ver, Walter, de pronto son muchos años los que has vivido con la agrupación Bueno, sí, estamos cumpliendo 20 años con Expreso y agradecerte Adolfo porque Hemos estrenado el primer material en tu programa, me acuerdo Y siempre agradecerte por que ha pasado ¿Cuál fue el primer tema? Bueno, ha sido la primera canción que hemos grabado fue por la voz de Son Tarifa Y justamente la voz de Mio Siris, Yo Sé Que Volverás Yo Sé Que Volverás De ese tiempo ahora, creo que han pasado muchos otros cantantes Una especie de academia, ¿verdad Ramiro? Así es Don Adolfo, en primer lugar gracias por la invitación y por la cobertura Expreso sí creo que ha aportado mucho con lo que es el aporte En darle un sello a nuestra música boliviana, ¿no? Y también dar oportunidad a nuevos valores en el canto, en la música, en el instrumental Y creo que, no sé si, la mayoría han salido con éxito y un abrazo para todos ellos también ¿Siempre han estado juntos? ¿Con mi hermano? Sí Bueno, en el inicio sí han estado, después han tenido que verlas, están Los Estellos, a Conexion, a Cinex, a Cinex y Combo, a Filadelfia y bueno Pero en Expreso siempre juntos En Expreso sí, desde la fundación hasta el día de hoy, gracias a Dios, hemos estado en la lucha, en las ruedas y en las manos El teclado de Walter es muy característico, creo que mucha gente va a recordar A ver, los inicios de los temas, las introducciones de los temas más famosos y más populares que has hecho hasta estos más de 20 años de Expreso Bueno, son varias canciones que a mí particularmente me encantan Bueno, te lo puedo tocar esta canción que... De Los Estellos me decías, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí A ver, cámelo un poco Hay que acomodar todo, ¿no es cierto? Son cuatro teclados, ¿ah? Y los... Hay que... Miramos Mira, qué historia De Javier Monge me comentabas también que habías hecho uno de sus temas más fuertes, ¿ah? ¿Cuál es el tema? Bueno, grabé una canción con Javierito, era... con los felinos Con los felinos ¿Con los rinces? No, nos contrataron para la sesión de Los Felinos, ¿no? Y esa canción más bien sonaba así Miramos, qué lindo, ¿ah? ¿Algún otro tema? Yo te voy a pedir una que es para mi historia misma, ¿eh? Otro tema de los históricos Bueno, tengo una canción muy bonita que grabé también con Willy Castro, que era de Los Lobos Bueno, que siempre a mí me... cuando estoy en casa lo toco A ver, a ver Suena Expreso, música vivo Expreso, es vivo Oh, que bueno, qué lindo, a ver qué más tendrías, porque son tantos, yo calculo que miles Sí, son muchas canciones que he arreglado Tenía la ponida de arreglar Y bueno, esta canción que siempre Lo cantan hoy en día y que ha estado En parte de, gran parte De los bolivianos, sus corazones, que es la canción de Juan Carlos Que yo lo arreglé Se llama Yo Triste y Tú Yo Triste y Tú, cuando estabas en los puntos, ¿verdad? Cuando estabas en los puntos, a ver Yo creo que muchos van a lagrimear Cuando escuchen esta canción Escuchen, señoras, señores, Yo Triste y Tú Y el arreglista original de esta canción ¡Qué hermoso! ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Homenaje a Juan Carlos, realmente Algo muy lindo, felicitaciones Hermanos Ayavir Yo creo que han hecho historia ¿Cuántos años ya de Expreso? Bueno, son 20 años que estamos Con el Proyecto Expreso Bueno, felices porque Son 20 años, ¿no? De lucha, de trabajo Mucha gente que ha trabajado en Expreso Gente de mucho valor Grandes cantantes Tenemos siempre el placer de tener Lindos amigos de todo Bolivia Hemos tenido cantantes del Beni De Santa Cruz De Oruro De Cochabamba Hemos tenido de Tarija De Chile De Argentina De Perú También han tenido un cantante De Cobija Bueno, músicos Creo de gran parte De nuestra patria linda Y bueno, agradecer siempre Porque ellos han compartido Nuestros inquietudes musicales Juntamente con Ramiro Ahora está en la batería También hermanito menor Mike ¿Hermano? Sí Ah, mira vos ¿Sí? ¿Pura? Qué alegre ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tiene? 22 22, al último en incorporarse a Expreso Él está desde los 15 años con el grupo Ah, ¿qué hacía? Tocaba siempre la percusión menor Ahora está como baterista del grupo Qué bueno, qué bien Felicidades Ramiro Felicidades Maica Gracias a ti Don Adolfo A toda Bolivia A toda la gente que nos ha apoyado Estos 20 años Al público A las familias A los seguidores A las fraternidades Y a mis colegas Que hoy día nos están acompañando Un aplauso grande para Ricardo Para mi Osiris Para Edson a la distancia Para Rayo Para Rodrigo Está mi amigo Oscar Flores Ahora en la actualidad Abraham Javier Y todo el equipo nuevo Que tenemos aquí en el Expreso Creo que de mucho corazón Muy bien, felicitaciones Felicitaciones Expreso Los queremos mucho Seguimos en Sábados Populares Viendoeslacosa.com